Para el sandwich de focaccia y jamón crudo, hacer una masa, estirar y cortar en tiras, colocar sobre placa. Después de levar, hornear a 200 grados por 15-20 minutos. Cortar a lo largo los panes, poner tomates secos en oliva, jamón crudo, queso feta y berro. Para el extra fino de queso gruijer, para la tapenade, mixar aceitunas verdes, anchoas, un poco de ajo, alcaparas y aceite de oliva. Hacer un pesto con tomates secos y ajo, mixar con aceite de oliva y sal. Sobre las rodajas finas de pan, ponemos queso gruijer, tapenade y pesto de tomate. Agregar hojas de rúcula, tapar con otra rodaja de pan y grisar. Para el helado de frambuesa y yogur, hacer un almilbar con 100 gramos de agua y 100 gramos de azúcar. Mezclarlo con el yogur y un poquito de jugo de limón. Mezclar esta preparación con 150 gramos de crema batida, volcar en manga, poner en el fondo del molde frambuesas y rellenar. Colocar palitos y llevar al freezer. Para las coques de centoja, cortar patas de centoja y saltearlas en aceite de oliva junto a apio, pulpa, zanahoria, sal y pimienta. Agregar crema, sumarle miga de pan. Con una cuchara rellenar los caparazones, agregar queso y gratinar. Con el tostado. Pero con pan de campo. Recha por Bruno. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Uno. Olivier. Un placer, como siempre. Gracias por todo, como siempre. Gracias a ustedes por seguirnos. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Wayo. Vamos. Agradecimientos. Vamos. Vamos.